Sí, ¿qué va a ser? Hola. Hola. Quiero dos entradas para el concierto de mañana, por favor. Sí. Son 100.000 guaraníes. Es que, en realidad, voy a llegar un poco tarde y las dos primeras canciones no las voy a oír. Además, Enamorate de mí no me gusta, así que tampoco la voy a escuchar. A mí tampoco me gusta. Te la descuento. Bueno, son 7 minutos, 35 segundos menos. También te descuento el aplauso del público. Contigo pagás solo por lo que hablas, porque fraccionamos segundo a segundo tus llamadas. Hablás 7 segundos, pagás 7 segundos. Eso quiere decir, estoy contigo.